Por más que te he querido, por más que te he llorado, no me quieres Por más que te he cuidado, por más que suplicado, no me quieres ¡Cumbia! Tu amor no es verdadero, hoy me he dado cuenta, me lo han dicho tus amigos Que tú, ay no me quieres Tu amor no es verdadero, hoy me he dado cuenta, me lo han dicho tus amigos Que tú, ay no me quieres Dime por qué lloras Te vi con otra piso creando nuestro amor, este es el adiós Me voy a Lima, a donde nadie me espere Me voy a Lima, esta noche a las nueve Me voy a Lima, a donde nadie me encuentre Me voy a Lima, esta noche a las nueve Cuántas veces te rogué, pero fue en vano Tú me fingiste un amor y que no sentías Esta noche partirás, pero quedarme no podré Ver que disfruta de otro amor, será muy triste y es por eso que me voy Y ahora, todos juntos Me voy a Lima, a donde nadie me espere Me voy a Lima, esta noche a las nueve Me voy a Lima, a donde nadie me encuentre Me voy a Lima, a donde nadie me encuentre Me voy a Lima, porque tú no me quieres Esta noche a las nueve Porque tú no me quieres Esta noche a las nueve ¡Susira!